¡Suscríbete! Y Pablo Ibáñez ya son padres de su primer hijo. Voy a dejarme la piel. Creo que el mejor sueño, el mejor reto de mi vida sería veros a vosotros en las gradas, en los Juegos Olímpicos. Antes de los seis meses, normalmente nos recomendamos empezar a hacer cosas de impacto. ¿Seis meses? Seis meses. Hoy he llegado a la piscina a las ocho de la mañana y es que no tenía fuerzas ni para ponerme el bañador. He hecho todo lo entreno como he podido y me sabe mal de cara ellas porque... porque, jolín, para el equipo, pues no quiero estar así. Ona Carbonell, empezar de nuevo. Total, empezar de nuevo en todos los sentidos. Estoy muy feliz de que se esté haciendo realidad. El camino ha sido largo y duro y, bueno, contenta de ver tantas caras conocidas. Estar aquí en Madrid, que es una ciudad que me encanta, y poder visibilizar esta situación, la conciliación, lo difícil que es y con mucha ilusión. Ona, ¿y cómo ha sido grabar este trabajo, este documental? Bueno, pues no ha sido fácil. En medio de una pandemia, preparando unos Juegos Olímpicos con tan poco tiempo, sin casi poder hacer un postparto ni una baja maternal, pero con mucha ilusión porque el reto valía la pena, ¿no? Yo creo que es una historia importante que hay que ayudar a las demás deportistas a que tengan una conciliación mejor, más fácil. Todavía queda mucho camino por recorrer en el deporte y, sobre todo, a nivel de conciliación en las mujeres, ¿no? Y creo que esto, o eso espero que esto pueda ayudar, ¿no? Es un documental para 50 países en 5 idiomas y esperamos que llegue, pues que cale el mensaje y que, bueno, que tengamos más ayudas, ¿no? En definitiva. Y quizá que se pierda ese miedo a ser madre por un puesto de trabajo, ¿no? Exacto, ¿no? Porque creo que yo, por ejemplo, tenía miedo a tener que renunciar a mi carrera deportiva, ¿no? Y un poco el mensaje que queremos lanzar es no hay que renunciar a nada, se puede ser madre y seguir con tus retos profesionales, sean los que sean, incluso el deportivo, aunque el cuerpo cambie, la mujer esté preparada para todo, mental y físicamente, pero cuantas más ayudas tengamos, más visibilidad haya, más información, más regularizado usted, pues el camino será más fácil. Y miedo veo que no, porque estamos preparando una segunda temporada, ¿no? Embarazada de nuevo. Sí, muy feliz, lo esperamos para verano y muy contentos, la verdad. Bueno, ¿por qué la gente de casa no se puede perder este documental? Bueno, pues porque creo que es importante apoyar la conciliación en el deporte y en cualquier ámbito, creo que queda mucho por tener una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte muchísimo y en la conciliación, pues ni te explico, ¿no? Y en la lactancia ya es un mundo aparte, entonces, pues bueno, esperemos que ese documental pueda ayudar a muchas otras personas, ¿no? Yo creo que esto es algo único, lo que está consiguiendo. O sea, que al menos de un año estés en unos Juegos Olímpicos con un deporte tan demandante como es la sincronizada. O sea, no sé, es de verdad que... Ya suelto mucha fuerza. Vamos a llegar, estamos ahí, estamos ahí. Y ha llegado el día, el gran día esperado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!